Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento de la entrevista central de unos para los placer recibir al diputado Olmedo Cava, presidente del partido revolucionario moderno acá en San Francisco de Macorís. Buenos días, bienvenido nueva vez a su casa. Bien, gracias. Buenos días, diputado, presidente del PRM en San Francisco de Macorís. La verdad es que voy a aprovechar inmediatamente. Ustedes como partido han transitado situaciones con el tema municipal al punto que yo he dicho que el alcalde se ve distante de su partido y en ese sentido hoy vemos que están haciendo un movimiento o una especie de apoyo por la situación que el alcalde está pasando en estos momentos, ya está notificado el ayuntamiento para poner en conocimiento a la sala de que se le está llevando un juicio y ya va a empezar referente al artículo 44 de la ley 276 que indica que debe ser suspendido. El tema de difamación e injuria por el que está ahora en ITIS. ¿Cuál es la posición del PRM? La posición del PRM nosotros la hicimos pública. La dirección ejecutiva de nuestro partido se reunió y tomó una decisión de reparlo, pero de reparlo institucional porque hay que entender que no se trata de un caso, de un hecho donde por ejemplo sea de un mal manejo en sí del ayuntamiento, como son los casos a veces que maneja la Procuraduría General de la República, el PECA y demás, la Cámara de Cuentas con su informe y nada parecido. Se trata de una acción privada de una persona que tuvo, con razones o no, yo no puedo jugar esa parte, ¿verdad? Ha encontrado una acción privada en contra del alcalde y entonces lo que nosotros realmente estamos defendiendo es y entendemos nosotros que una acción privada de una persona por diferencias que pueda tener con un alcalde determinado, en este caso con Alex Díaz, no es realmente lo que contempla el espíritu de la ley en esa parte del artículo 44 en la literaria. ¿A usted entiende que no debe haber suspensión de su cargo? Yo entiendo que realmente no es un hecho que incumbe directamente a la administración del ayuntamiento y que es un asunto personal de acción privada. Pero él es el alcalde por cuatro años y nadie le puede quitar eso, que él se puso el traje, el 16 de agosto se puso el traje y es un traje que debe permanecer por cuatro años. No, pero fíjate qué sucede, se ha querido hacer similitud con el caso del alcalde de la Romana, incluso tengo entendido que en lo que mandaron al ayuntamiento, en el acto de Aguacil, que está contemplado ese procedimiento, mandaron copia de eso, pero eso fue un caso diferente porque fue un manejo del ayuntamiento, o sea, fue incluso, tengo entendido por emitir cheques sin fondo y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, son violaciones, exacto, a la parte administrativa del ayuntamiento, que nada tiene que ver en el caso. Lo que pasa es que el ayuntamiento no va a tratar el tema de fondo, ni lo va a juzgar a él, simplemente el artículo 44 lo que refiere, que los funcionarios electos, cuando tienen casos en justicia, suspendan su gestión para que tampoco este sirva de, económicamente, a producir cambios en el proceso, sino que vaya, se defienda y gane. Pero hay un asunto elemental, si fuera interpretada la ley de esa manera, entonces aquí los alcaldes pudieran ser instituidos todos, porque simplemente una persona entra en contradicción, provoca una situación, no estoy diciendo que sea el caso de San Francisco, pero en un municipio determinado, y entonces se hace un sometimiento, inmediatamente se somete a la sala capitular, los alcaldes estarían igualmente que los reidores, es una situación muy difícil. Se dice que hay personas interesadas detrás de este caso. Bueno, esos son comentarios que siempre hacen, nosotros no han llegado informaciones, pero nosotros somos un poco cautos en esa parte. Ahora, lo que está claro es que una acción individual de esa persona que sometió a Alex Díaz, parece que serán acercados, es lo que Julio se refiere, serán acercados sectores y quieren aprovechar esa situación para crear una situación, yo diría, de ingobernabilidad. Que los enemigos aprovechen las debilidades. Claro, pero el Ayuntamiento de San Francisco y las fuerzas que están representadas al Ayuntamiento, están conscientes de nuestro papel institucional y del compromiso que nosotros tenemos con la municipalidad, no solamente en el caso de PRM, sino de más partidos. O sea, que estamos seguros de que eso realmente va a ser rechazado hoy en la sala capitulada. Diputado, y no entiende usted que lo correcto sería mandar el mensaje de aplicación de la ley tal cual. Y punto. Y ya un ciudadano que tiene un privilegio de administrar recursos públicos, estoy mandando el mensaje de que yo aplico la ley y que hacia mí también como ciudadano se me debe aplicar la ley. Porque nadie lo está condenando. Es en la justicia que tendrán que mirar. Yo no tengo informe, porque no lo he visto, pero yo me imagino que la Federación de Municipios del País, FEDOMO, igualmente lo que agrupa a los regidores y otras instancias institucionales que realmente son organismos creyentes, o sea, de la concredibilidad, me gustaría ver su manifestación, que yo entiendo que se van a empezar hoy. Yo voy a esperar esa parte. Pero yo entiendo que los regidores están en libertad de interpretar su responsabilidad y que lo asuman. Nosotros entendemos que realmente por este caso, por ser una acción privada, incluso donde no hay una acción de militario público, porque fíjate que en la querella el persecutor, igual si hubiera abogado, es prácticamente el querellante, no hay una acción inmediata de... Pero es un delito. Lo que pasa es que usted me podría convencer de que se ve, como dice Raquel, si se cumple la ley, ni el alcalde tiene que tener el miedo y los regidores no pueden zancocharlo hoy, porque si eso entra hoy, se va a poner en conocimiento que fue notificado. Lo correcto es que vaya a una comisión jurídica para que luego dé posteriormente... Lo que hicieron con Feli fue un zancocho. Improcedente, yo mismo le dije que yo votaría por la propuesta cuando la sala lo conociera, no en el pasillo como se hizo. Ahora bien, hoy soy de criterio, en mi poco conocimiento de la municipalidad y de la ley, que no deben zancochar eso, simplemente los reciban normal, el alcalde no tiene por qué sentirse asustado ni temeroso, ni ustedes tampoco, sino que haga un proceso normal. Nadie está temeroso. Pero veo que se están adelantando a hecho, presidente. En absoluto, lo que pasa es, Francis, lo que estamos en la acción pública y tenemos responsabilidades públicas, tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos. Y mira, en Estados Unidos está contemplada la institución del presidente de la república, en Estados Unidos ha habido violaciones y realmente tú has visto que una mayoría aplastante ha sacado a un presidente de Estados Unidos. Ese es un caso que se trata... No lo asumen ellos mismos y renuncian. Incluso lo puede suspender. El caso de Nixon, que renunció, pero fíjate que renunció, aún cuando el partido demócrata podía instituirlo. Fíjate a dónde llega la situación. Ya en un caso, eso después le toca al incumbente, dependiendo del proceso, asumir una posición. Pero realmente tenemos que ser cuidadosos porque es que no podemos interpretar a veces las leyes. Y los congresistas recuerdan que no todos somos expertos en asuntos jurídicos. Además, la ley está hecha para... Por eso hay comisiones. La ley está hecha para normas, pero también hay parte de los hechos que son violatorios negativos, que tampoco la ley. Entonces, si vamos a hacer la mala ley para los malos, entonces... Una pregunta. Es un asunto que... No, es que la ley debe ser igual para todos. ¿Usted cree que está correcto entonces que se dé una salida política, no jurídica, solamente para no permitir que sectores que se han aprovechado, porque era obvio, que se están aprovechando de la situación para susar... Y yo tengo entendido que el propio abogado del alcalde fue quien dijo que no iba a haber conciliación. No, no tengo esa información. Un error. Entonces, ¿un error? ¿Se metió solito? No, no tengo la información. Desde el principio se dijo. Ya es un asunto del alcalde y su abogado, que eso no... Eso ya le compete a él para decirlo... Mira, el apeto jurídico, yo he hablado con muchos juristas y todos me han informado... Diputado, ¿despondrá el... Me han informado en esa parte. La ley no es bien clara en esa parte y yo, ellos lo interpretan de esa manera y yo entiendo que es una salida jurídica y política lo que debe asumir hoy la reiduría, la alcaldía, los reidores, la sala capitular. Diputado, ¿despondrá el partido abogado, sus abogados para el alcalde si fuera necesario? El partido tiene a sus abogados preparados porque nosotros entendemos que ese ayuntamiento lo ganó el PRM en Buenaliz con muchos sacrificios. Pero lo está dirigiendo el PLD, el diputado. ¿Usted sabía? Eso ya es un manejo administrativo que nosotros... Entonces, Ale, está más cerca del PLD que de ustedes. No, eso tiene que ver. Ahí está el PRM, ahí está el PRM a su manera. Lo que pasa es que muchos querían también que... Recuerden que la municipalidad es de todos. Sí. La municipalidad, él tiene su criterio, el alcalde, que nosotros le hacemos nuestra observación, pero al final hay una parte personal, es igual que la presidencia de la república. Si tú le preguntas a Frankie y a Menda que cómo está dirigiendo el presidente de la república, el Estado, el gobierno, tiene quejas porque hay muchos PRM afuera. Sin embargo, ¿cuántos PRM no hay? ¿Y cuántos otros partidos no hay en el gobierno? Entonces, es un asunto que siempre hay en los manejos de gobierno municipal, nacional, de quejas de parte de algunos sectores del partido. Pero eso son cosas que se manejan y se... y se tratan, ¿verdad? Y se busca solución. Bueno, clara la posición del PRM, apoyo al alcalde y vamos a esperar qué va a pasar en el Consejo de Regidores. En otro tema, este es un año preelectoral, de campaña, de definición de candidaturas, pero la ley electoral a 275 requiere de una modificación urgente. Por tanto, ahí se está conociendo. Cuéntanos en detalles qué están haciendo ustedes. La ley electoral, conjuntamente con otras leyes, fue de la que realmente la Constitución de la República, la modificación que se hizo en el 2010, donde prominentes abogados de Fuerzas Nacionales Progresistas participaron ahí en esa modificación, es un mandato de que esa ley hay que actualizarla en base. Recordemos que ya se crearon la Junta Central Electoral, se dividió y se creó el Tribunal Superior Electoral, que era una parte contenciosa de la Junta. Entonces, la ley manda a actualizar esa ley electoral. Correcto. Y ya ahora que tenemos una ley de partido también. Bueno, el Congreso Nacional está compuesto por los partidos políticos representados allá, ahí está el PRM, lamentablemente en el periodo pasado legislativo, 2010, 2016, no se hizo ese consenso, el PLD, vamos a hablar claro, el PLD le ha dado larga a esa situación. ¿Y queda tiempo? ¿Hay tiempo para esa modificación? Nosotros entendemos que sí que hay tiempo. La convocatoria extraordinaria. La motivación que hizo el presidente de la República ahora para prorrogar la legislatura aquí, hasta el 14 de febrero, fue de que esa ley realmente se avanzara. Se está trabajando en la ley, se está trabajando, como es lógico, siempre hay puntos conflictivos. ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, ahí se está discutiendo, por ejemplo, las partes financieras de la campaña, porque recordemos que la ley electoral, la ley de partido político, es de la pre-campaña. Ya cuando entra en la campaña, entonces la ley electoral. Pero hay una cosa. El financiamiento de los partidos políticos. A mí me preocupa. El tope, la fuente. La transparencia de esos recursos. Se está discutiendo, por ejemplo, algunos plantean de que los senadores, los votos de los diputados no sean... Que tengan su propio voto ellos. Que tengan su propio, porque incluso la constitución manda un voto directo. Entonces, administrativamente, la Junta, por resolución, le suma los votos de... Bueno, mire, le tengo mala noticia. Eso se está discutiendo allá. Aunque yo soy el entrevistador, le tengo mala noticia, porque los senadores no van a pasar nada que lo ponga a ellos en condiciones de buscar más votos de lo que ustedes tienen que darle. Bueno. Es decir, que cuando hablamos del arrastre, la propuesta esa es ahí donde está el handicap. Bueno, nosotros... Porque el Senado, los senadores, que son 32, y ustedes son 150 y... ¿Cuántos son ustedes? 190. ¿Cuántos? 190. 190. Es decir, que es muy bueno repartir de 190 por cada uno miles de votos, y ellos nada más uno. El senador de la provincia de Duarte va a tener el respaldo de los tres diputados, porque son tres ahora que van a competir. Así es. Porque nos quitaron uno, porque no hubo... Descenso poblacional. Cuatro. Cuatro. Ok. Se mantienen cuatro. No eran cinco. Eran cinco, son cuatro, es verdad. Cuando esto sucede, y hablamos de ley de partido, la ley de partido contiene aspectos que para mí son inconstitucionales, que deberán ser modificados. Que ustedes no sé por qué lo pasaron así, porque yo sé también que el poder político actuó ahí para que fuera esa. No es la que queríamos, pero es una ley. Ahora, la electoral, en su persona, estará defendiendo el respeto a los partidos minoritarios, que es lo que se está buscando, porque ustedes están en un partido mayoritario, pero creo que debe haber un poquito de equidad. Yo garantizo que ustedes van a ser de los defensores del sistema. En defensa de fuerzas. Nosotros lo hemos hecho, porque los partidos pequeños, nosotros en esencia somos aliados y amigos de ellos, y lo hemos tratado de... Y se fortalece la discusión democrática. Ahora, hay una serie de parámetros que los partidos políticos pequeños deben tratar de... Porque yo entiendo que la meta de los partidos pequeños es convertirse algún día en un partido grande. Claro. Y entonces ahí tienen que asumir... Pero si tú le cierras el camino por ley... Claro, se le va... Nosotros hemos votado en conversación y... Diputado, diputado, y no entiendo... El PRM es el partido que tiene más aceptación en todos los partidos minoritarios. Diputado, y no entiende usted que es mejor que haya menos partidos, porque este es un país pequeño y tenemos... Mira, es que eso es una discusión. Es un partido, países desarrollados más tienen 3, 4... Es una discusión que debe darse en un gran taller, un seminario, un consenso, porque aquí hay que decir que son muchos intereses. Entonces, debe buscarse un consenso y hay que la cual plantea su posición y asumir ya lo que es la posición de la mayoría. Diputado, antes de irnos, hay un llamado a una coalición nacional de partidos para enfrentar la fuerza del PLD. ¿En qué está eso? Eso está trabajando fuerte, es que aquí está claro, aquí lo que está de un lado es el gobierno, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la falta de salud y todo lo que realmente representa el PLD. Y un gran frente opositor, compuesto por partidos políticos, encabezado por el PRM, fuerzas sociales, políticas, gremiales, ese es el frente que está planteado aquí. Pero en la primaria no podrá ir ese frente, no pueden ir coaliciones, según la ley de partidos políticos. Bueno, es que no es para las elecciones. Es para las elecciones. Es para las elecciones. Ya para las elecciones, claro. Claro, es para las elecciones, claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Es poco tiempo. Esperamos con usted, confío en usted. La próxima vez yo voy a estar a las siete aquí. Gracias al diputado Almedo Cava por haber estado con nosotros, presidente del Partido Revolucionario Moderno acá en San Francisco de Macorís. Gracias por acompañarnos en la entrevista central. Nos vamos a la pausa. retornamos con más de mañana. Retornamos con más aquí en de mañana. I y y y y y y y y